Muy buenas tardes mi gente y bendiciones, estamos aquí en otra entrega de Meridianos Fitness. Hoy les traemos un tema sumamente top y sumamente importante, que actualmente es los jugos verdes. Los jugos verdes están siendo implementados como sustitutos de alimentos, lo cual está totalmente errado. Los jugos verdes sirven para ayudarte a mejorar tu metabolismo, pero vamos a hablar de algo que ustedes tienen que saber, que son los peligros señores, los peligros de los jugos verdes. ¿Qué pasa? Los jugos verdes no tienen alto contenido de fibra, eso asegura que no sea un alimento. Otro daño que puede causar los jugos verdes, otro peligro, es el tema del daño de los riñones. Señores, importante, no combinar más de tres elementos para su jugo verde. Y segundo, pueden causar desnutrición, y esto porque ustedes se preguntarán, ¿por qué pueden causar desnutrición? Porque mucha gente los está utilizando como suplemento de alimento, suplemento de desayuno, y lo están tomando como una comida, lo cual eso está totalmente errado. Ya que los jugos verdes no tienen un alto valor nutricional, así que no te están aportando una buena cantidad de nutrientes, que tú los necesitas para tu uso diario. Pero, como todos pueden saber, los jugos verdes no todo es malo, así que ahora vamos a hablar sobre sus ventajas. Una de las ventajas que tienen los jugos verdes es acelerar el tema del metabolismo. ¿Saben por qué? Porque genera gran contenido de saciedad. Al momento de tomar los jugos verdes, y al tener su gran contenido diurético, te ayuda a sentir un sentimiento de saciedad, y ayuda a evitar lo que es el tema de las picaderas, de estar comiendo otras cosas. También es importante lo que realiza como alcalanizar tu cuerpo. Eso se debe a su gran contenido de nutrientes, y al tema de que ayuda a regular el pH en tu estómago. Ahora, señores, vamos a realizar una rutina de entrenamiento, así que síganme. Y bueno, señores, estamos aquí, como les prometí, con mi amiga Matilda, que vamos a realizar una rutina. Ya que no saben cuál va a ser la herramienta, su cuerpo y esta silla. Señores, todos en sus casas tienen una silla, así que no hay excusa para no realizar una rutina de entrenamiento, y que ustedes consigan su objetivo físico. Así que vamos con el primer ejercicio. Esta rutina va enfocada en lo que es la parte de femorales y glúteos, así que presten mucha atención. Matilda, vamos aquí. Espalda totalmente recta. Te vas a apalancar con la silla, y vamos a hacer esta patada, una patada trasera, ¿sí? Así que vamos. Pues bueno, señores, vamos con el primer ejercicio, que es patada trasera. Vamos, lanza la patada hacia atrás. Excelente, vamos. Adentro y hacia atrás, vamos. Duro. Excelente, vamos. Eso, muy bien. Este ejercicio, señores, sentirán el entrenamiento en lo que es la parte de los glúteos y los femorales. Mi recomendación es realizar cuatro series, repeticiones entre 15 y 20. Vamos. ¿Lo estás sintiendo? Sí. Excelente, muy bien. Sabemos que el tiempo en televisión es sumamente valioso, así que iremos con el siguiente. En esa posición, y vamos a dar una patada lateral. Aquí, sí. Excelente, totalmente recta. Nos fuimos. Muy bien. Vamos. Señores, seguimos enfocados en lo que es trabajar la parte de los glúteos. Aquí trabajamos, vamos, estamos trabajando glúteos laterales. Muy bien, vamos, con energía, vamos. Excelente. Importante también respetar el tiempo de baja tensión, así que vamos a subir con energía y vamos a bajar en tres segundos o dos segundos. Vamos, vamos, Matilde. Eso, uno. ¿Lo fuimos? Uno, dos. Ahí, exactamente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Lo estás sintiendo? Danos ese feedback. Excelente. Vamos a realizar cuatro series, repeticiones entre 15 y 20. Ya saben. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien. Para completar esta rutina de entrenamiento, vamos a realizar también un estímulo en lo que es la parte de los cuádriceps. Así que vamos a utilizar nuestra silla y vamos a hacer como si nos vamos a sentar. Tocamos y subimos, bajando en tres para tener mayor tiempo o baja tensión en nuestros cuádriceps. Sí. Muy bien. Sentadilla. Vamos adelante y bajamos. Ahí. A lo ancho de tu cadera. Ahí. Baja. Muy bien. Eso. Sube. Muy bien. Vamos. Uno, dos, tres. Uno. Vamos. Uno, dos, tres. Excelente. Continúa. Uno de los errores que más cometen las personas es realizar los ejercicios a una gran velocidad. Eso hace que el ejercicio no sea eficiente. Recuerde que lo que necesitamos es ruptura de fibras musculares y necesitamos tener la mayor cantidad de tiempo o bajo tensión en nuestro músculo. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Este va a ser hip thrust, un ejercicio fundamental para lo que es trabajar nuestros glúteos. Así que vamos aquí. Nos reposamos en lo que es la silla y venimos aquí. Contraemos y bajamos. Eso. Muy bien. Bajando. En tres segundos y mantenemos dos segundos arriba para mantener la hipertrofia. Vamos. Yo te voy a ayudar. Sin miedo. Sin miedo. Vamos. Vamos. Eso. Recuesta la espalda. Muy bien. Ahí. Sí. Brazos aquí. Y subimos. Vamos. Eso. Muy bien. Bajando, bajando. Excelente. Señores. Importante el tiempo bajo tensión. Vamos. Subimos. Mantenemos dos segundos. Uno, dos y bajamos en tres. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Excelente. Vamos a realizar cuatro series entre 12 y 15 repeticiones. Y en la última nos quedamos. Nos quedamos arriba. Aprieta, aprieta todo lo que puedas. ¿Lo estás sintiendo? Excelente. Muy bien. Estamos listos. Vamos aquí. Eso. Recuerden que esta es una rutina básica. Así que vamos a hacer un último ejercicio. Y con esto finalizamos, señores. Vamos a trabajar lo que es la parte de nuestras pantorrillas. Y utilizamos aquí nuestra silla. Espalda recta. Y subimos. Bajando lento. Vamos. Aquí. Eso. Abre un poco más a lo ancho de las caderas. Señores, siempre espalda recta. Muy bien. Sube. Sí, las dos al mismo tiempo. Eso. Ahí. Y bajando. Muy bien. Excelente. Están viendo el trabajo. Pues bueno, señores. Ya estamos finalizando y les vamos a resumir lo que es la rutina. Realizamos el ejercicio de lo que fue patada hacia atrás para estimular lo que es la parte de nuestros glúteos y femorales. Patada lateral. Realizamos sentadillas. Realizamos hip thrust. Y ahora estamos haciendo elevación de talón. Señores, con una silla y su cuerpo. Así que no tienen excusas. Y vamos a trabajar por su objetivo físico. Recuerden seguirnos en las redes. En Super Meridiano. Y mi cuenta personal, Pablo Montefi. Donde estoy aportando valor y ayudándolos a lograr su objetivo físico. Nos vemos. Sigan disfrutando. Adiós.